El Pleno del Parlamento Europeo despidió hoy a su primera presidenta, la superviviente de Auschwitz, Simone Weil, figura histórica imprescindible tanto para la integración europea como para el feminismo en Francia. Weil, fallecida el pasado viernes, fue la primera presidenta del Parlamento Europeo elegida por sufragio universal en 1978. El himno de la alegría volvió a sonar en el Parlamento Europeo tan solo 72 horas después de que en el mismo hemiciclo rindieran homenaje al excanciller alemán Hedmund Kohl, aunque el adiós europarlamentario a la liberal francesa fue mucho más discreto en este caso y duró apenas 20 minutos antes de las votaciones del día. Como Hedmund Kohl, Weil perteneció a esa generación de políticos que vivió los horrores de la Segunda Guerra Mundial y que pese a ello apostó por una Europa unida y fuerte que superase las rencillas del pasado. El presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, tuvo unas palabras para Weil y recordó que fue una deportada de los campos de exterminio nazis en los que murió su familia de tradición judía y cómo desde los 16 años llevaba inscrito en el brazo el número 78615 que le pusieron en el campo de concentración. Pese a todo, Weil prosiguió con su voluntad europeísta y de reconciliación en pro de la integración europea, algo que le valió, entre otros reconocimientos, un premio Príncipe de Asturias de la Cooperación Internacional en 2005.